Hay algo que tal vez no sabías. Siempre hemos estado allí. En las columnas del lugar donde naciste. En las paredes de tu hogar. En la casa donde creciste. En tus esfuerzos. En tu preparación como profesional. Presente en tus logros. En cada estructura. En ese lugar que te dio el mejor regalo. Multigroup. Líder en acero.